David Díaz Estuvieron batallando y creo que fue un excelente juego ¿Cuál ha sido la clave para llegar ahora a la primera posición del circuito norte? Bueno, yo creo que la unidad que tiene el grupo, como se están llevando los muchachos Eso es algo vital en este tipo de torneo Y ahora mismo tenemos un problema de profundidad Y creo que los jugadores estelares están asumiendo ese rol Y estamos esperando que entren otras piezas ya para poder seguir con el grupo bien como estamos David, logras tu victoria número 50 Con los indios Háblanos de esta trayectoria y de lo que ha significado para ti Dirigir este conjunto de tu San Francisco Bueno, fue el equipo que me dio la oportunidad de dirigir El equipo que yo jugué Es algo muy emocionante Espero seguir dándole fruto al equipo Y seguir adelante, tratando de ganar juego por juego Primero conseguir la clasificación Y después ver lo que pasa Estar al lado de un hombre como Santo Ceballos Como asistente ¿Qué ha significado para ti? Bueno, Santo ya tiene trabajando conmigo alrededor de 5 o 6 años Es una persona que ha sido clave en la mayoría de los éxitos que hemos tenido en la Liga Nacional Y ese cuerpo técnico de nosotros es excelente También tenemos Richard Ortega Que es un destacado entrenador Y William Oluperón Que hacemos buena química y tenemos buen grupo En el penúltimo partido Te enfrentaste a los Leones El equipo al que le diste la corona el año pasado ¿Qué sentiste cuando te enfrentaste a ellos? Bueno, sentí mucha emoción encontrada Ya que fue una franquicia que me trató muy bien Venimos de ganar el campeonato del año pasado Me sentí bien al ver el grupo Al ver lo bien que están Un excelente dirigente Víctor Hans Un gran amigo Y fue algo muy bonito Una experiencia muy buena ¿Qué tan difícil ha sido manejar los egos Dentro del equipo de los indios En esta temporada? Bueno, algo que se me ha hecho muy fácil Porque no ha habido egos Sabemos que tenemos muchos jugadores estelares De mucho nivel Pero yo gracias a Dios Tengo muy buena relación con todo ello He tenido esa virtud De que el equipo que he manejado No sé cuál será la magia Pero ese problema de egos nunca existe De ahora en adelante ¿Cuál será la estrategia Del dirigente David Díaz Con los indios Ya que logran la primera posición Del circuito norte? No, seguir batallando Esto es día a día Tenemos un equipo que es muy ofensivo Tenemos que tratar de mejorar un poco En la parte defensiva Pero como tenemos una rotación poca Los jugadores corta Los jugadores se nos están agotando Y eso tenemos que mejorarlo Estuvimos conversando con David Díaz Dirigente de los indios de San Francisco de Macorís Para Pío Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!